Bueno, hola a todos, les quiero contar que hablé con Daniela, la mamá de Dieguito, hablé con Dieguito, estoy muy sensible hoy, quiero decirles, pero no voy a llorar porque son noticias buenas y si yo les doy alegría. Les mando este mensaje porque me han llenado, gracias a Dios, la casilla de mensajes directos con los datos de Daniela, como la podía contactar, así que nada, solo agradecerles muchísimo, muchísimo y sobre todo a Daniela y a Dieguito, con el mayor de los gustos que tuve de hablar con ese niño tan puro, hermoso, y gracias a su mamá por tremenda educación que le está dando, gracias por un momento lleno de amor y de ternura, gracias por enseñanzas, gracias, 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 estoy muy feliz, muy feliz, y bueno, siento, porque no puedo darle un regalo de feliz cumpleaños a Dieguito, me parece que todos le queremos dar un regalo de cumpleaños, ¿no? Estoy como resensible, me escribieron un montón de empresas para llevarle un montón de cosas y claramente en el video nos demuestra Diego que no las necesita, lo más importante de tener una gran madre, de criarla con unos valores increíbles, está más que obvio que no necesita más que eso, y nada, estoy muy feliz, y nada, ay, no quiero llorar, gracias a todas las empresas, gracias a todos los seguidores, que son los genios, y las empresas que me escribieron, todos, todos, todos amigos, que van a mandar un montón de cosas, y estoy muy contenta. Gracias, gracias, gracias.